¿Usted estuvo en interno con su niña en el hospital que está a nuestro espalda, en el Santo Yami? En el Santo Yami, sí, estuve internada con el MENAL. ¿Cuándo entró en interno con su niña? El 2. El 2 de este mes. ¿Cómo se llama su niña? Giovanna. Gladys, ¿qué pasó ahí en el hospital? Pasó que me llevaron ayer a mi hija. ¿Cómo me aclaro? ¿Le llevaron a su niña? ¿Cómo es eso? Sí. Ayer yo fui a la mamadera y cuando vino me encontré que la nena no estaba en el hospital. Y nadie me dio respuesta. ¿Desapareció así porque sí, señora? Sí. Aparte yo sospecho de una persona que puede ser que la haya llevado. ¿De quién, Gladys? Puede ser del padre. ¿Del padre de quién? De la nena. ¿A usted no hace vida en común con él? ¿Está separada? No, no hago vida con él. Pero perdón, me pregunto yo, ¿cómo puede...? ¿Cómo se llama el padre? El padre se llama Alfredo. ¿El nombre completo? Alfredo Acuña. ¿Alfredo Acuña? Alfredo Acuña. ¿Cómo puede este señor Acuña apoderarse de la niña si no debe ser fácil entrar a un hospital y sacar a la chica? ¿Cómo pudo ser? Y no sé. ¿Cómo pudo ser? No sé. Porque acá él entraba a la hora que él quería, salía a la hora que quería. Incluso hay personas que salen y vienen cuando ellos quieren. ¿Él trabajaba acá? ¿Por qué entraba él acá? Él entraba acá porque decía que venía a visitar a la nena. Y él muchas veces me amenazó a mí que se iba a llevar la nena. ¿Qué tiempo tenía su hija? Tres meses. ¿Él la visitaba estando usted internada con ella, con la chica? Sí. Sí. Él venía a verla a la nena, pero incluso él venía con malos tratos, a tratarme mal. Y siempre me decía que me iba a llevar mi hija. Necesito yo. ¿Necesita a su niña? Necesito a mi hija, sí. Necesito a mi hija. Quiero que me devuelva a mi hija. Incluso de acá del hospital mi hija tenía tratamiento, tratamiento médico. Necesito que me traiga a mi hija. Incluso sé que la hermana de él está a favor de él. Su cuñado ayer vino y le trajo plata. Le dio plata porque él sin plata no se podía mover del hospital. Y ayer su cuñado vino y le trajo plata. Incluso la hermana de él, yo sé que la hermana de él está a favor de él. Él no es nadie para que se la lleve a mi hija. Aparte a mí me costó mi embarazo, me costó el nacimiento, me costó todo a mí. Gladys, el hospital es responsable, además de que quien está a cargo de una criatura, en este caso usted, salga con ella de la criatura, salga del hospital, mejor dicho, con la criatura. En consecuencia, usted no planteó el tema de frente y con firmeza frente al hospital, diciéndole, si yo vine con mi hija, tengo que irme con mi hija de acá. Incluso me dijeron que yo no tenía la culpa, me dijeron que, me acusaron, me dijeron que yo no tuve cuidado con mi hija. Pero es un hospital, tiene que tener, tiene que tener vigilancia. Por favor, vamos al hospital. Nos vamos hasta el hospital Santoyana y queremos la explicación pertinente de las autoridades del nosocomio. Ingracemos a la sala donde estaba internada la niña. ¿Dónde está internada su hija? Esas cosas que están ahí, esas cosas que están ahí, ¿son de Joana? Son de Joana. Las pertenencias están vigentes. Todas. Esto está indicando que Joana... Joana estaba acá, internada. Que Joana estaba acá. Usted conoció a la niña, la señora, ¿no? No, no la encuentran por ningún lado a mí. Usted estaba... Ayer de guardia. Estaba de guardia cuando se apareció la niña. Pero yo no le puedo dar ninguna información. En estos momentos se tiene que remitir a la dirección del hospital o a la jefa del servicio. ¿En qué consiste la tarea de seguridad de ustedes? Bueno, la tarea de seguridad consiste en... En velar por el patrimonio, en todo lo de... En velar por la seguridad del hospital. También de los internados. Exacto, sí. Sí. No sé por dónde salió este hombre. Imagínese mi trabajo y recorrer todo el hospital y... Está aburriado usted porque perdió a su hija la señora. Y pienso, lógico, porque es una... ¿Lo remueve? Y claro, porque es un problema humano. Usted intentó ubicar al doctor Cañero, a la doctora Lucía... En este momento no se encuentra acá en el hospital. Bien, quería hablar la señora. ¿No están acá? No están. Señora, ¿qué me decía? Que al doctor Dañelo que vendrá a dónde... Sí, lo vi entrar ahí en la junta de los médicos. Pero están ahí adentro, pero no quieren atenderlo. Ahí en la puerta donde el señor de seguridad nos dijo que no está el doctor Dañelo. ¿Usted lo vi entrar todavía? Sí, están ahí. Están ahí. Si no, que no quieren atenderlo. Gracias. 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 Gracias.